Si bien el cine es un arte que da lugar a las historias más imaginativas, no hay que olvidarse que a veces los relatos más increíbles se encuentran en la realidad. Y ese es el caso de Un Camino a Casa. Un Camino a Casa es una historia real sobre un niño indio que se extraía de su familia y que luego es adoptado por una pareja australiana. 20 años después de ese hecho, él decide buscar a su familia original utilizando la herramienta Google Earth. En su ópera prima, el director Garth Davis decide dividir el papel protagónico en dos actores. Por un lado, Sunny Power interpreta a Saru de niño y por otro, el actor inglés, Deb Patel, interpreta a Saru de adulto. ¿Gudú? ¿Gudú? Un Camino a Casa puede considerarse como dos películas en una. La primera mitad de la película, y tal vez la más desgarradora, nos muestra cómo Saru se separa de su familia y termina en una ciudad en donde no conoce a nadie y ni siquiera habla el idioma. La segunda mitad de la película ya nos muestra al protagonista establecido con su familia australiana, con una pareja y con una carrera profesional, pero con un sentimiento que no lo deja seguir adelante y es saber qué fue de su familia. Más allá de esa división narrativa, el resultado final es un relato que toma una historia extraordinaria y la convierte en una muy buena película en varios niveles, principalmente en las actuaciones de sus dos protagonistas. De todas formas, y más allá de que la película tiene muy buenas críticas, en general la recepción del público ha sido muy cálida, no creo que tenga muchas prioridades en los premios Oscar, sencillamente porque hay competidores muy fuertes.